¿Qué tienen en la cabeza? Es el órgano más complejo del universo. Ni la computadora más sofisticada en el mundo le llega a los pies a lo que tenemos en la cabeza. Así que somos todos millonarios en miles y miles de conexiones neuronales y hoy vamos a hablar. Pero antes, quiero agradecerles a ustedes. Me encanta que haya tantos jóvenes. Los felicito a todos. Ustedes son el futuro, el presente y el futuro de la Argentina. Lo mejor de la Argentina son ustedes. Quiero decir que es un placer estar en la cuarta edición de Expo Posadas. Quiero agradecer particularmente a Joaquín, que como dijo, fue a mi casa. Y Joaquín Lozada vino a tomarnos un mate a mi casa en Buenos Aires. Cuando me contó la idea, le dije sí, sí, mirar la agenda. Después tuvimos que trabajar para buscar un hueco. Pero para mí era una prioridad estar acá. Así que al intendente de la ciudad de Posadas, Joaquín Lozada, muchas gracias. También al vicegobernador de la provincia, a mi colega, el doctor Oscar Herrera Huat, que hoy me mostró el Parque de la Salud, por el cual yo como argentino me siento orgulloso y ustedes como misioneros deben estar muy orgullosos del Parque de la Salud que tienen acá. Y cuando recién me presentaba a Joaquín, pensaba que mi historia de vida es como la de todos ustedes. Yo me crié en un pueblo en la provincia de Buenos Aires y no nací en una élite, ni social, ni económica, ni política. Mi mamá terminó sexto grado y mi papá era médico rural. Y la única arma que tuve en mi vida para cumplir mis sueños fue la educación. Para mí la educación no es un eslogan, es lo que cambió mi vida. Y es el mayor arma que tienen todos ustedes. La educación me permitió mejorar mi autoestima para ir por mis sueños. La educación me permitió conocer el mundo. La educación me permitió tener una voz en mi área de la ciencia del cerebro en el mundo. La educación me permite esto, tener una voz en mi sociedad, que es un privilegio que acepto responsablemente y humildemente. La educación me hizo más libre. La libertad está en tener más conocimiento, porque cuando uno tiene más educación y más conocimientos, tiene más opciones en la vida. Así que la educación para mí no es una frase linda. Es la única arma que tuve yo para tener una movilidad social ascendente y debería tener esa posibilidad todo argentino. Cuando me gradué de neurólogo en Fleni, en Buenos Aires, me fui al exterior, me fui a Estados Unidos y a Inglaterra, y me especialicé en estudiar la función del cerebro, la memoria, la toma de decisiones, la creatividad, cómo las emociones influyen en nuestra conducta. Cada día que estaba afuera, tuve varios años en Estados Unidos, en Inglaterra, y les aseguro que cada día que vivía afuera, pensaba en la Argentina, pensaba en volver. Me iba bien, tuve oportunidades, me daban posibilidades de trabajo, pero al final decidí volver. Y estoy feliz de haber vuelto a mi país. No hay ninguna sensación parecida a levantarse y que el país esté dentro de uno. Y volví en el 2001, un año muy complicado, ustedes son muy jóvenes, pero la Argentina en el 2001 tuvo las crisis sociales y económicas más grandes de su historia. Y me pregunté, ¿cómo podía colaborar con mi país? Un país que había estallado económica y socialmente. Y en ese momento en la Argentina había grandes neurólogos, grandes escuelas de neurología, grandes psiquiatras, grandes escuelas de psiquiatría, grandes psicoanalistas, investigadores básicos que estudiaban en animales memoria y procesos cerebrales, pero no estaba fuertemente desarrollada y no tenía impacto internacional desde la Argentina el estudio científico de la mente, las neurociencias cognitivas humanas. Y pensé que la mejor manera de contribuir a mi país en ese momento crítico de la Argentina era con lo que sabía, con lo que me había entrenado, formando investigadores jóvenes, repatriando a otros investigadores, consiguiendo dinero para investigar, publicando trabajos científicos desde mi país en las mejores revistas del mundo. y estaba convencido y así fue que la mejor manera de contribuir y aportar a este país era desde mi lugar, desde mi conocimiento. Y así lo hago desde que regresé. Y acá estoy y acá pienso quedarme en la Argentina. De acá son mis recuerdos, acá está mi padre enterrado en la Argentina, acá son mis hijos, Pedrito y Manuela, y mi padre, que era un sabio, era un médico rural, nos decía a mi hermano y a mí, y escuchen esto los más jóvenes, en la vida hay dos cosas que son las más importantes, el amor y el conocimiento. Ninguna de las dos requiere plata. Y mi viejo nos decía que estas dos cosas eran importantes porque representan lo mejor del ser humano, la generosidad y la inteligencia. Y hoy vengo a presentar este libro que siempre escribo con Mateo, Mateo es más que mi mano derecha, es una persona de la cual aprendo diariamente, que se llama Decir presente, hacer futuro, la revolución del conocimiento como motor del proyecto argentino, que es básicamente invertir en nuestro cerebro, en nuestro capital humano. Lo más importante de los países no son los recursos naturales, son el cerebro de todos ustedes, la capacidad de crear de todos nosotros. Ahora voy a hablar un poco al final de la charla de la revolución del conocimiento, pero antes quiero hablar del cerebro, de cómo decidimos, cómo memorizamos. Pero también quiero hablar de las oportunidades. La diferencia de oportunidades entre los que pueden acceder a alimentarse bien, a la salud, a la educación, a un trabajo digno, es inmoral. No existe la meritocracia si no empezamos del mismo lugar. Si uno no parte del mismo lugar, la meritocracia es un verso. Hay gente que tiene más ventaja. Nosotros como sociedad tenemos que ponernos a todos en el mismo escalón de la escalera. Si no la meritocracia es un verso, es una mentira. Y el gran sueño que tengo como argentino es que todos empecemos del mismo escalón. Que no son una élite, tenga privilegios. Que todos podamos tener educación de calidad, salud de calidad, trabajo de calidad. Y cumplir nuestros sueños. Eso en Argentina no pasa. Hay mucha desigualdad social en este país. Y ustedes son clave para reducir en el futuro esta desigualdad social. ¿Y cómo se sale de esto? Todo el mundo habla de economía en la Argentina. Bueno, la educación debería ser el principal plan económico de la Argentina. Y de esto se sale con un sueño colectivo. Ustedes no vivieron, porque son jóvenes, la mayoría de ustedes, un sueño colectivo que los más adultos tuvimos en el 83. En el 83 este país, todo el mundo, pobre, rico, gente de derecha, de izquierda, peronistas, radicales, todos se unieron por la democracia. Teníamos un sueño. Fue maravilloso. Yo tenía 14 años y veía que todo el país luchaba por un sueño, que era la democracia. Hoy no tenemos ningún sueño. Tenemos que recuperar el sueño. Y el sueño es lo que hacen ustedes. Es el conocimiento. Es la capacidad de crear y de aprovechar lo que creamos. Eso es la riqueza de un país. No los recursos naturales, que son importantes, ahora voy a hablar, sino lo más importante de un país es la capacidad de crear, de generar conocimiento y de aprovechar ese conocimiento. Y de eso se trata el libro. En el libro se explica bien por qué el conocimiento es la revolución que necesitamos, es el sueño que necesitamos como sociedad. Hoy los argentinos somos una sociedad deprimida, no tenemos ejemplo. El cerebro, y de paso les digo, el cerebro aprende básicamente de dos maneras. Cuando algo nos inspira y cuando algo nos motiva. Tenemos que volver a inspirar a los jóvenes. Yo cuando crecí en un pueblito de campo en Arroyo Dulce mi ídolo era un médico que se llamaba René Favaloro. Favaloro fue un médico argentino que a los 40 años sin saber inglés se fue a Estados Unidos. Favaloro era un médico argentino que muchos de ustedes quizá no lo conocen, los más jóvenes, que a los 40 años trabajaba en un pueblo de La Pampa rural, Santiago Arauz, y sin saber inglés se fue a Estados Unidos. a la Cleveland Clinic y a los 10 años desarrolló la cirugía, el bypass a orto coronario que fue una de las cirugías y es una de las cirugías más importantes de la medicina moderna. Cuando era Gardel en Estados Unidos recibía ofertas de todos lados para trabajar, era uno de los médicos más famosos del mundo, volvió a la Argentina, se comprometió con su país, desarrolló la Universidad Favaloro, la Fundación Favaloro, ese era mi ídolo cuando era chico. Y ustedes tienen que volver a tener ídolos de esa magnitud, porque nosotros aprendemos los seres humanos cuando algo nos motiva, nos parece un ejemplo, nos inspira. ¿Y quién nos inspira hoy en la Argentina? ¿Quién nos motiva? Necesitamos mucho más Favaloro, más premios Nobeles, y les aseguro que si hacemos eso no vamos a tener muchas más crisis económicas, porque vamos a generar el valor necesario para generar la riqueza suficiente para una sociedad igualitaria y cuando haya tormentas económicas vamos a tener las reservas suficientes para enfrentar esa adversidad. Quiero que los jóvenes de acá sepan que cuando uno crece, cuando un país crece económicamente, si no hay inversión en educación, en nutrición, en salud, en ciencia, en cultura, este crecimiento económico no es sostenible y aumenta la desigualdad. O sea que no solo tenemos que aspirar a estabilizar la economía, a crecer, pero si no a invertir en la gente, en la salud, en la nutrición, en la educación, en la ciencia y la tecnología, porque si no, aunque haya crecimiento económico, puede haber más desigualdad social. Y ahora quiero ir al cerebro. Una de las cosas que yo estudio es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es la parte del cerebro que está detrás de la frente y es el área del cerebro que nos permite planificar, tomar decisiones, que nos permite imaginar el futuro, que es responsable en parte de la creatividad. Pero muchas veces se lesiona, puede haber un traumatismo de cráneo, puede haber una lesión en el lóbulo frontal y los pacientes con lesión frontal tienen un problema que permanentemente quieren la recompensa inmediata, aunque esto le cause daño en el futuro. No pueden inhibir la tentación inmediata, son muy impulsivos. Y eso a veces me parece que tiene nuestro país, una miopía del futuro. Estamos permanentemente concentrados en el presente, como si fuera una guardia del hospital, la guardia del hospital es muy importante, pero el hospital es mucho más que la guardia, tiene prevención, tiene clínica médica, investigación, como país siempre estamos en una guardia, la emergencia, en lo inmediato, no podemos planificar. Obviamente que tenemos que atender las urgencias, yo soy médico y reivindico la guardia del hospital, pero el hospital es mucho más que la guardia y en Argentina no solamente puede ser una guardia, tiene que ser un país que empecemos a planificar para las próximas décadas. Y ¿saben qué? Les voy a dar un dato, nosotros como personas, como seres humanos, para ser felices necesitamos tener un sueño, un sueño que exceda nuestros intereses. Por ejemplo, mi sueño es que la sociedad que todos ustedes como en un momento luchó por democracia, luche por conocimiento. Y eso es lo que me hace feliz, no mi sueldo mensual, no mi computadora o mi teléfono o mi auto. Tener un sueño personal nos hace muy felices. Necesitamos tener un sueño, cada uno de ustedes necesita tener un sueño, no importa cuál es, pero tiene que tener un sueño. Y como país necesitamos un sueño. Claramente en nuestro país lo más urgente es garantizar la alimentación, necesitamos una emergencia alimentaria en la Argentina. Según la FAO en nuestro país que genera alimentos para 10 argentinas, para más de 400 millones de personas hoy en la Argentina hay alrededor de 3 millones y medio de personas con hambre, eso es inmoral. Y no hay hambre por falta de alimentos, hay hambre por corrupción, por desidia, por inmoralidad en nuestro país. Hay que resolver la emergencia alimentaria, hay que nutrir bien a los chicos, pero hay que invertir en la educación y prestigiar al docente. El docente debería hacer el trabajo más prestigioso de nuestro país. Pero el docente tiene que reinventarse, porque cuando yo era chico en mi ex colegio entraba el docente y nos contaba algo, San Martín cruzó los andes y todos los que éramos curiosos nos llamaba la atención porque el docente sabía cosas que nosotros no sabíamos. Hoy, con el celular y con Google y con acceso a Internet, un chico tiene más información que el presidente de Estados Unidos cuando decidió conquistar la Luna. Cuando el presidente de Estados Unidos decide que Estados Unidos conquistaría la Luna, con todos los servicios de inteligencia, de las fuerzas armadas, del FBI, de la CIA, tenía menos información que la que tiene cualquier chico con acceso a Internet. O sea que el valor de transmitir el conocimiento no es lo principal del docente hoy. Pero el docente es irreemplazable porque el contacto humano es irreemplazable en la educación. Y el docente tiene que reinventarse porque su rol ya no es como lo era en mi época de chico, dar información porque la información está disponible y cada vez, por suerte, va a estar más disponible. Pero el docente es irreemplazable porque el docente puede inspirar, motivar, alterar la dinámica del equipo. Nunca va a ser reemplazado el docente. Ya su rol no es transmitir la información tanto como antes, pero su rol es motivar, inspirar, guiar. Y no hay más, no hay nada más importante que el docente en un país porque prepara a los futuros jueces, médicos, policías, presidentes. Quizá acá está el próximo presidente de la Argentina. Ojalá y tome estas banderas. El cerebro, nuestro cerebro tiene que ser entendido como una película. No podemos entender nuestro cerebro con una foto. Somos seres humanos porque tenemos miles y miles y miles de años de evolución y en esa evolución tuvimos saltos evolutivos. Por ejemplo, ser bípedos. Nosotros no siempre fuimos bípedos. Ser bípedos nos permitió gestualidad, y también nos permitió ver más el horizonte. La gestualidad nos permitió adquirir el lenguaje. Nosotros no siempre hablamos como especie. La especie humana no siempre habló. Fue una adquisición evolutiva del lenguaje. Y luego hubo otro salto evolutivo que nos permitió para muchos alcanzar, para muchos investigadores nos permitió alcanzar el grado de complejidad de nuestro cerebro. Que fue la capacidad de vivir en grupos como este. Ninguna otra especie vive en grupos tan complejos como los seres humanos. En un momento de la evolución nosotros empezamos a vivir en grupos complejos. Y para muchos investigadores esto fue lo que nos hizo humanos. porque nosotros no somos tan diferentes en genes con algunas especies. Tenemos casi el 99% de los genes similares a algunos chimpancés. Sin embargo ningún chimpancés estudia, va a la universidad, hace este evento, crea la ciudad de posadas, misiones o la Argentina o estudia neurociencias. E incluso algunos animales tienen circuitos cerebrales por ejemplo del miedo, del olfato o de la agresión tan desarrollados como nosotros. Entonces, ¿por qué somos humanos? Si tenemos casi los mismos genes que algunas especies de chimpancés y tenemos similares circuitos cerebrales, ¿por qué somos humanos? Bueno, porque en la evolución tuvimos la posibilidad de organizarnos en grupos complejos y eso impactó en nuestro cerebro. Pero la ciencia avanza con escepticismo y con pasión y unos investigadores dijeron, bueno, pero debe haber habido algo más que lo social para que seamos humanos. Y unos investigadores en Oxford, en Inglaterra, estudiaron chimpancés y estudiaron las habilidades cognitivas con el grosor de la corteza cerebral. Y encontraron que la capacidad de engañar de una especie de chimpancés se correlacionaba con el grosor de la corteza cerebral. O sea, que otra cosa que nos hizo humanos, nos guste o no, es la capacidad de engañar al otro. Nosotros vivimos engañando al otro. Y también nos autoengañamos. Cuando nos miramos al espejo pensamos que somos más lindos de lo que somos, pensamos que somos más inteligentes de lo que somos y somos más optimistas de lo que deberíamos ser. Tenemos un sesgo de optimismo. Vivimos engañando y autoengañándonos. De hecho, las personas con condición autista o personas que están dentro del espectro autista no tienen la posibilidad de engañar, son más literales. o sea, engañar es una habilidad humana como la memoria o el lenguaje o la inteligencia. Pero quiero volver a lo social. Si ustedes me dicen, Facundo, ¿cómo podría resumir en dos palabras el órgano más complejo del universo? El cerebro. Yo diría, es un órgano social. Nosotros necesitamos al otro para entender el cerebro. Mi cerebro ahora está cambiando dando esta charla y ustedes están cambiando, su cerebro está generando miles de conexiones al escuchar esta charla. Les guste o no, no importa. Pero nuestro cerebro está en contacto. ¿Y saben qué? Uno de los factores que predice el bienestar y la felicidad en los seres humanos en nosotros es los vínculos humanos que construimos. ¿Cuántos amigos tenemos? Les diría que es lo principal. El estudio científico más largo de la psicología se lleva a cabo en Harvard. Tiene décadas. Se estudió a chiquitos de Boston, de barrios pobres y de barrios más acomodados. Y se lo siguió por décadas. Y se encontró en ese estudio que duró décadas que el factor que predecía bienestar y felicidad más importante era los vínculos humanos. ¿Cuántos amigos tenemos? Y también el vínculo humano esporádico. Vernos la cara. Así que tener un par de amigos o encontrarnos en la calle con un amigo no... Yo tengo un millón de seguidores en Facebook. Y no me produce la alegría que me produce encontrarme a tomar mate como recién saludé a dos o tres personas que no conocía personalmente. O sea, no el vínculo humano profundo solamente produce bienestar sino el vínculo humano esporádico. Cuando uno está cara a cara con alguien se liberan en el cerebro dos neurotransmisores que son oxitocina de confianza y dopamina de placer. Así que nunca más allá de la tecnología no abandonen el cara a cara. Nos da mucha felicidad el contacto humano. Por eso el maestro no va a ser reemplazado. El jefe, el mentor, el maestro porque el contacto humano es fundamental. Somos seres sociales y ¿saben qué? Sentirnos solos en forma crónica nos mata. Sentirse solos en forma crónica, sentirnos solos, aislados, socialmente, es un factor de mortalidad más importante que el alcoholismo, la obesidad y la polución ambiental. así que somos seres sociales. Y la mayor parte del día decidimos en forma automática, no consciente. Tenemos dos sistemas de toma de decisiones básicamente. Uno es automático, no consciente, guiado por la emoción del momento pero también por experiencias previas, aprendizajes previos, emociones previas en un contexto que cambia permanentemente. Por supuesto que tenemos un sistema racional, lógico, analítico de toma de decisiones pero eso requiere gasto energético, gasto mental y no podríamos vivir en ese modelo analítico porque no tenemos recursos cognitivos ilimitados. Nuestros recursos cognitivos, nuestros recursos mentales son limitados. Por eso a veces nos ponemos con el celular y mandamos 20 whatsapp, vamos a Instagram, volvemos al mail o vamos a una página web, volvemos a Instagram todo eso a la media hora nos agota porque agotaron los recursos cognitivos. Los recursos cognitivos que tenemos son limitados. La tecnología es fantástica, yo soy científico, soy médico, trabajo con la tecnología en todo el mundo pero hay que tener cuidado con la tecnología porque estar todo el día conectado nos hace menos inteligente, impacta 8 o 10 puntos en el coeficiente intelectual, nos estresa, nos genera ansiedad. Así que tenemos dos sistemas de toma de decisiones, uno automático, no consciente, guiado por la emoción del momento, por experiencias previas, emociones previas, en un contexto que cambia permanentemente y otro automático, más analítico, perdón, más racional que requiere gasto mental. También el contexto influye en cómo decidimos, la gente que nos rodea, nuestros amigos, compañeros de escuela o de trabajo o de barrio, influye en la manera que sentimos, pensamos y decidimos. El contexto influye en la capacidad de decidir que tenemos. Quiero decirles que la ciencia ha avanzado mucho en entender la inteligencia pero por ahora no podemos analizar ni medir la inteligencia humana. La inteligencia humana no puede ser medida por las neurociencias. Es muy compleja. Podemos medir un aspecto de la inteligencia que es el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual alto, por ejemplo, predice mayor éxito si uno va a ser matemático. Pero para nada predice liderazgo. Para el liderazgo se necesitan otros tipos de inteligencia que no se relacionan con el coeficiente intelectual. Por ejemplo, inteligencia social. Es darse cuenta qué siente el otro. Si ahora ustedes estarían yendo, yo ahora veo bastante atentos a muchos de ustedes, pero si todo el mundo estaría yéndose y yo sigo dos horas hablando no tendría inteligencia social porque no me está dando cuenta de qué están pensando ustedes. Imaginar qué piensa el otro. Tener empatía que es imaginar qué piensa el otro incluso que el otro puede pensar diferente a nosotros. O sentir la emoción del otro es un tipo de inteligencia que no se puede medir por el coeficiente intelectual. o la inteligencia emocional. Darnos cuenta qué estamos sintiendo en cada momento. Reflexionar sobre nuestras emociones y poder cambiarlas o detectar las emociones en el otro. ¿Por qué les digo esto? Porque en Estados Unidos hace años basado en que todo era inteligencia que coeficiente intelectual se discriminaba por ejemplo a los negros porque se decía en las cupos de universidades porque se decían que tenían menos coeficiente intelectual. Y ese coeficiente intelectual estaba dado porque la población negra venía de gente con menos educación formal y demás pero no porque eran menos inteligentes. O sea que muchas veces usando este coeficiente intelectual se discriminó a la gente. Repito, la ciencia no puede medir nuestra inteligencia en toda su complejidad. Puede medir un aspecto que es el coeficiente intelectual pero el coeficiente intelectual para nada representa toda la complejidad de nuestra inteligencia. Hay diferentes tipos de inteligencias. Y una cosa que les quiero decir muy importante sobre todo a los jóvenes es que la inteligencia es flexible se puede expandir. Les voy a contar un experimento. Agarraron a chicos en Inglaterra con alto coeficiente intelectual esos geniecillos para las matemáticas y demás pero que pensaban que la inteligencia era fija y agarraron chicos con menos coeficiente intelectual que pensaban que la inteligencia se podía expandir y los enfrentaron a problemas matemáticos complejos. Y los chicos que tenían más inteligencia de coeficiente intelectual pero que pensaban que la inteligencia era fija empezaban a hacer los problemas matemáticos complejos y se frustraban porque eran difíciles y abandonaban. Los menos inteligentes en términos de coeficiente intelectual pero que pensaban que la inteligencia se podía expandir se frustraban pero seguían adelante y al final rendían mejor los chicos de menos coeficiente intelectual en los problemas matemáticos complejos que los chicos con mayor coeficiente intelectual pero que pensaban que la inteligencia era fija sepan que la inteligencia se puede expandir que es flexible muchas veces a veces decimos no, no puedo aprender un idioma porque no tengo talento mentira es una creencia es un sesgo si uno pone tenacidad esfuerzo estudia mucho uno va a ver que aprende el idioma de hecho yo aprendí inglés desde grande porque tenía que sobrevivir en Estados Unidos trabajando ayer mi hijo Pedrito a la noche de 11 años me llama por un tema de ciencia del colegio y la verdad que había estudiado bastante en la semana pero no podía resolverlo yo le ayudé un poco y recién lo llamé y digo ¿cómo te fue? bueno pienso que bien entregó no importa cómo te fue el resultado porque vos hiciste el proceso adecuado trabajaste si te va mal no importa el nota porque el proceso estuvo bien ahora si no hubieses estudiado no hubieses hecho el proceso bien y por ahí venía con un 10 yo te retaba porque lo importante no es el resultado sino es el proceso sepan que la inteligencia la capacidad de cada uno de ustedes depende de su tenacidad no depende de tanto de el coeficiente intelectual de hecho una de las cosas que predice éxito en la vida es la capacidad de lo que llamamos los neurocientíficos metacognición es la capacidad de evaluar las fortalezas y debilidades de uno en su vida va a depender más la metacognición de ustedes es la capacidad de ustedes de evaluar sus propias fortalezas y debilidades y trabajar sobre eso que su coeficiente intelectual para tener éxito en ciertas actividades cuando yo vivía en Cambridge en Inglaterra había dos matemáticos que habían ganado el equivalente al premio Nobel en matemática y le mostraba un investigador de psiquiatría fotos con miradas con emociones sorpresa ira miedo y estos matemáticos brillantes en matemática no podían reconocer la emoción de la mirada menos mal que esos matemáticos trabajaban como matemáticos y no eran los que dirigían la universidad el rector de la universidad quizá no tenía la inteligencia matemática de esos matemáticos pero tenía la inteligencia social y emocional para que la universidad de Cambridge compita con Oxford compita por los mejores alumnos vaya a Londres a pedir plata una de las cosas que aprendimos desde la psicología cognitiva de las neurociencias es la dinámica de los equipos otra cosa que le quiero decir es que trabajar en equipo es lo más importante que pueden hacer todos los descubrimientos y todos los aportes de conocimiento en la actualidad se hacen en equipos yo estoy acá no por mí estoy acá por mi familia que me da apoyo emocional por mis amigos que me ayudan por mi equipo por mi secretario por todo lo que es Favaloro o Ineco me engañaría no tendría metacognicio si yo pienso que estoy acá hablando con ustedes porque soy uno solo soy una red hoy esto es un estudio científico muy importante que se publicó en las mejores revistas de ciencia el conocimiento tanto en ciencias duras matemática ingeniería física como en ciencias humanísticas se genera en equipo es colectivo y si acá hay un equipo de 10 chicos que cada uno tiene 100 puntos de coeficiente intelectual si el equipo trabaja bien tiene una dinámica de trabajo positiva la inteligencia colectiva es mucho más que la suma de las inteligencias individuales o sea que la suma de la inteligencia colectiva no va a ser mil aunque tengan 100 cada uno va a ser mucho más porque la dinámica de la inteligencia colectiva genera una inteligencia colectiva mucho más que la suma de las inteligencias individuales y hay tres factores que predicen que un equipo pueda funcionar mejor hay tres factores que predicen el éxito de un equipo primero que los miembros del equipo tengan altos índices de empatía o sea que los miembros del equipo puedan imaginar qué siente el otro qué piensa el otro y que lo que piensa o siente el otro puede ser diferente a lo que piensa y siente uno cuanto más empatía tengan los miembros del equipo más posibilidades de éxito de ese equipo el segundo factor que predice el éxito del equipo es que además del líder haya varias voces dominantes el líder es clave el líder es clave para tener visión de futuro para tomar riesgos para manejar los egos del equipo pero además del líder tiene que haber varias voces dominantes los equipos que tienen el líder y después soldados rasos no sirven además del líder y entre los soldados tiene que haber varios generales que sean voces dominantes en el equipo y el tercer factor que predice el éxito del equipo además de la empatía y de voces dominantes además del líder es la diversidad de género los equipos con diversidad de género son mejores rinden mejor el otro aspecto que quería comentarles de la neurociencia es sobre la creatividad cuando yo tenía la edad de ustedes tenía no sé qué edad tienen ustedes 18 19 años yo estaba en Buenos Aires estudiando pensaba porque era yo tenía autoestima alta seguramente por la autoestima alta que pensaba que antes de morirme las décadas que vienen iba a tener una idea genial que iba a revolucionar el mundo yo básicamente pensaba yo me imaginaba que en un momento de mi vida yo iba a ir caminando y iba a resolver una pregunta fundamental de la humanidad no sé si les pasó ese pensamiento si tuvieron ese pensamiento pero no les va a pasar a no ser a no ser que cumplan ciertos procesos previos lo que quiero decirles muy importante ojalá yo lo hubiese sabido a su edad que la creatividad en términos de creatividad la inspiración es para amateurs o sea ir por la vida y imaginarse algo creativo sin haber trabajado en cierto proceso algo antes no va a ocurrir el primer proceso que necesitamos para que surja la idea creativa es preparación prepararnos en varias áreas del conocimiento y esto puede requerir años luego incubación porque la preparación es necesaria pero no suficiente uno puede prepararse en muchas áreas en la música en las ciencias en el arte pero que no surja algo novedoso creativo con significado original eureka o sea la preparación es necesaria pero no suficiente luego de la preparación que requiere años viene un proceso de incubaciones ponerse obsesivamente a pensar en un problema esto no quiere decir ser obsesivo compulsivo sino pensar días o semanas o horas en un problema irse a la cama a dormir con el problema levantarse bañándose con el pensar el problema estar en el colectivo y pensar en el problema y luego tener el cerebro apagado en off cuando no hacemos nada cuando estamos durmiendo cuando nos bañamos cuando estamos en el colectivo medio entre dormidos el cerebro trabaja muchísimo con una red masiva que se llama default network en inglés que se llama en reposo en castellano que conecta áreas del cerebro que estaban desconectadas y conecta pensamientos que estaban desconectados o sea que no hacer nada aburrirse es muy importante porque ahí el cerebro trabaja mucho en forma organizada además para crear hay que estar un poco loco no mucho pero un poco loco y hay que equivocarse mucho no tengan miedo de equivocarse Steve Jobs se equivocó muchas veces antes de generar el teléfono que le cambió la vida a muchos Galileo se equivocó acerca de la velocidad de la luz y es importante no tener miedo de equivocarse porque la sociedad estigmatiza el error uy se va a equivocar la escuela o la universidad estigmatiza el error uy se va a equivocar hoy se equivocó importa hay que equivocarse nadie nadie creó algo importante en la vida sin equivocarse no tengan miedo de equivocarse equivóquense muchas veces pero vayan para adelante y además el contexto creativo es muy importante vivir en un contexto creativo es muy importante rodearse de gente creativa que quiera cambiar el mundo es muy importante les cuento una anécdota de todo esto que dije ustedes conocen la canción Yesterday Paul McCartney era un músico muy importante es un músico muy importante que soñó la melodía de Yesterday de una canción que impactó e impacta en nuestra sociedad pero uno duerme un tercio de la vida si yo vivo 90 años voy a dormir 30 les aseguro que yo nunca voy a soñar la melodía de Yesterday porque no tengo preparación en música Paul McCartney era un músico años de músico y en las últimas semanas estaba obsesionado con una melodía que no le salía se fue a dormir el cerebro se puso en off apagado soñó la melodía se levantó y la escribió es un ejemplo hay muchos ejemplos de que cuando no hacemos nada pero antes estuvimos pensando mucho en un dilema y tenemos preparación en esos temas surge el momento de la maravilla Eureka el momento AHA ¿por qué quise terminar mi parte antes de reflexionar sobre nuestra sociedad? mi parte de neurociencia con creatividad porque los argentinos desesperadamente necesitamos creatividad para como les dije antes tener un sueño colectivo y ese sueño colectivo es conocimiento conocimiento no solo es nutrir a los argentinos que todo el mundo se vaya a dormir sin hambre y que esté bien nutrido sino también educación de calidad salud y ciencia y tecnología los países los países que se desarrollaron y lograron ser inclusivos lo hicieron porque invirtieron en ciencia y tecnología y lo vincularon a la producción nosotros los argentinos a veces pensamos que estamos bendecidos porque somos ricos en recursos naturales es cierto tenemos recursos naturales pero no tanto como pensamos somos el país número 47 en recursos naturales o sea no tenemos tantos recursos naturales como pensamos per cápita Australia por ejemplo tiene cuatro veces más recursos naturales que nosotros y ya en el año 68 Australia que tenía cuatro veces más recursos naturales que nosotros tenía el doble de científicos que tiene la Argentina e invertía muchísimo más que la Argentina en ciencia y tecnología el segundo uno imagina que el primer exportador en dólares en alimento en el mundo es Estados Unidos y es cierto Estados Unidos es el principal exportador en dólares de alimentos y uno imagina que por extensión el segundo es Rusia la India China Brasil Argentina Canadá no el segundo exportador de alimentos en términos de dólares es Holanda un país chiquito altamente poblado que le ganó terreno al mar pero hace unas décadas decidieron invertir la burocracia estatal los políticos los tecnólogos los científicos los educadores todos se pusieron de acuerdo hace décadas para ser uno de los mayores exportadores de alimentos en el mundo inclusive nos compran nos compran materias primas a nosotros le ponen diseño le ponen tecnología y luego las exportan con más valor eso es lo que tenemos que hacer en nuestro país Corea del Sur era una villa miseria hace unas décadas y la mayoría de la población era analfabeta hace unas décadas Corea del Sur cuando era una villa miseria una gran villa miseria y la mayoría y la mayoría de la población era analfabeto invertía en investigación y desarrollo lo mismo que gana un país de África y el ingreso per cápita de ambos países hace décadas alrededor de 200 dólares desde hace unas décadas sostenidamente y estratégicamente Corea del Sur invirtió en investigación y desarrollo en ciencia y tecnología y lo vinculó a la producción hoy invierte 4% del PBI Argentina 0.5 y el ingreso per cápita en Corea del Sur es 18 mil dólares y gana sigue igual como hace décadas con 200 dólares la diferencia fue la inversión sostenida en investigación y desarrollo si no entendemos eso en Argentina que a veces tenemos una condición que como neurólogo la describimos como anosognosia no reconocemos los problemas no reconocemos estamos parados porque hoy los recursos naturales son importantes pero no son tan importantes como antes y además Argentina no tiene tantos recursos naturales y aunque tuviéramos seríamos el primer país del mundo de recursos naturales hoy los recursos naturales no es el motor de la economía mundial el motor de la economía mundial es el cerebro de los ciudadanos en nuestro caso de los argentinos y la capacidad de crear de generar valor de ciencia tecnología vinculada a la producción y acá en Argentina nunca hicimos esto nunca nuestro país invirtió en ciencia y tecnología lo suficiente para que esto impacte en el PBI así que en Argentina hicimos de todo menos lo que tenemos que hacer para desarrollarnos invertir en ciencia y tecnología y vincularla a la producción y para eso tenemos que tener un pueblo educado con salud bien nutrido que pueda aprender porque si tenemos una economía que exporta materias primarias no necesitamos un pueblo educado en cambio si tenemos una economía si aspiramos una economía que genere valor agregado vamos a necesitar un pueblo con salud bien nutrido y educado esto es lo que hizo Israel también Israel hace unas décadas tenía hiperinflación había hambre y empezaron y era un desierto con guerras permanentes y empezaron a invertir en matemática en ciencia en tecnología en desarrollo y hoy tienen las economías basadas en el conocimiento más importante del mundo y la calidad de vida aumentó terriblemente Noruega hace unos años encontró petróleo y que dijo quiero desarrollar tecnología propia era más fácil para Noruega importar la tecnología era más barato y más rápido pero dijo no, no además del recurso natural yo quiero generar la tecnología propia alrededor del recurso natural es lo que hizo Canadá lo que hizo Australia además Canadá además de una economía basada en recursos naturales y en tecnología y valor agregado alrededor de los recursos naturales tiene una economía basada en investigación y desarrollo fuera de los recursos naturales en fabricar aviones tecnología eso es lo que tenemos que hacer acá y nunca lo hicimos hasta ahora nunca tuvimos este sueño colectivo y esto no lo hace un partido político esto lo hace la Argentina entre todas como tuvimos democracia porque todos presionamos por democracia yo aspiro a que ahora todos presionamos por este modelo de país y después el que gobierne cumpla las reglas cumpla el contrato pero si no tenemos un propósito un proyecto de país y pasamos de un lado para el otro cada cuatro años no va a ir mal y vamos a tener más desigualdad y es una lástima porque tenemos gente y jóvenes como ustedes que son los más importantes de la Argentina así que yo aspiro que haya una revolución del conocimiento y es lo que vengo a presentar en este libro que surja de abajo para arriba en el año 78 les quiero contar a los más jóvenes en la Argentina había una dictadura y muchos luchaban muchos argentinos luchaban se exiliaban morían para que tengamos democracia pero la mayoría de la sociedad no sabía o no quería saber o no veía y miraba un mundial de fútbol no pedía masivamente en el 78 la sociedad por la democracia sin embargo cuatro o cinco años más tarde la sociedad argentina pidió masivamente por democracia en el 83 todos los argentinos pedimos por democracia hoy estamos en un 78 del conocimiento la gente no pide conocimiento no vota por conocimiento no vota por educación por salud por ciencia y tecnología eso no da votos pero no importa vamos a lograr un 83 de eso vamos a lograr un día que la sociedad argentina pida y vota por esto así los dirigentes hacen esto y nos convierten en el país igualitario y desarrollado que merecemos ser eso depende de ustedes eso depende de la fuerza del ciudadano y además no tenemos que ver a Corea del Sur a Israel a Noruega acá lo hicimos acá en 1868 en este país en 1868 el 78% de la gente era analfabeta en Argentina en 1868 el 78% casi el 80% de la población era analfabeta y unos patriotas que pensaron en las próximas generaciones no en las próximas elecciones hicieron la educación pública gratuita libre de calidad igualitaria todos con el guardapolvo blanco y Argentina en 1947 tenían menos analfabetos que Italia y España acá lo hicimos acá lo hicimos Argentina pasó de 78% de analfabetos en 1869 perdón a 13% de analfabetos en 1947 acá lo hicimos tenemos que volver a hacerlo y le quiero decir que los estadistas piensan en grande ojalá que algunos de los jóvenes de acá o muchos de ellos o muchos de ustedes se conviertan en estadistas y le voy a contar la historia de algunos estadistas brevemente porque ya quiero terminar y saludarlos personalmente al que quiera le voy a contar la historia de de Abraham Lincoln Abraham Lincoln perdía la guerra civil americana estaba perdiendo la guerra civil americana y perdía la ciudad de Richmond y en ese momento él decide crear la Academia Nacional de Ciencias y los militares que lo acompañaron decían estás loco estamos perdiendo la guerra civil y vos te pones a crear la Academia de Ciencias y él dice me niego a pensar que la sociedad americana tenga como propósito solamente sobrevivir es un estadista y Estados Unidos hoy nos guste o no es la principal potencia económica del mundo basada en la investigación y el desarrollo pero un estadista pensó que además de el día a día de la coyuntura de la emergencia tenía que pensar en grande y en el medio de la guerra aún perdiéndola creó la Academia de Ciencias hoy en el momento de crisis que estamos viviendo es más necesario que nunca invertir en educación en ciencia y tecnología los países desarrollados no son desarrollados y luego como lujo invierten en ciencia educación y tecnología justamente llegaron a ser desarrollados porque antes invirtieron en la gente en la salud en la educación en la nutrición en la ciencia y tecnología a Nerú Nerú fue el arquitecto de la India moderna cuando asumió como primer ministro empezó a invertir en educación en instituciones tecnológicas en ciencia en tecnología y los opositores lo criticaban a Nerú le decían pero como Nerú la India es demasiado pobre para invertir en ciencia y tecnología y Nerú le dijo justamente porque somos demasiado pobres no podemos darnos el lujo de no invertir en lo que nos va a sacar de la pobreza es ahora donde más tenemos que invertir en investigación en ciencia y tecnología y todo esto parece imposible pero quiero contarles que un héroe nuestro quizás el mayor héroe que tuvo la Argentina el general del consejo de San Martín en un momento pedía armas pedía ropa pedía plata pedía mulas para cruzar la cordillera de los Andes y liberar a América Latina y la gente le decía pero lo que vos querés es imposible y San Martín contestó sí, es imposible lo que yo sueño pero es imprescindible y la revolución del conocimiento para nosotros suena imposible pero es imprescindible muchas gracias aplausos aplausos gracias gracias